Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, yo soy Candy y para los que son nuevos en el canal, los invito a que se suscriban y que le den me gusta y tal vez una sugerencia en los comentarios, estaría perfecto. Bueno, como pueden ver, si no traigo maquillaje, nada más traigo como brillito, me puse un brillito en los labios que se esté de fresa para ir hidratando mis labios. De hecho, no tenía contemplado hacer este video, pero me estaba maquillando y dije, bueno, ahorita que tengo la casa sola, ¿por qué no hago un video maquillándome? Así que voy a hacer un video maquillándome. Si notan que no subo los videos muy seguido es porque no sé a qué se debe, si por la cámara o por el audio, me refiero a la calidad, que tarda mucho en subirse un video de 10 minutos, casi me tarda un día en subirlo. No sé qué pasa y eso que no necesito nada, así como los grabo, los subo. Pero bueno, vamos a empezar a maquillarnos. Le puse cremita a mi cara, me acabo de bañar, así que mi cabello está hecho un desastre. Pero bueno, vamos a empezar. Voy a ponerme mi base primero. Y voy a difuminarlo. Me va muy guapa. Me va muy guapa. Me va muy guapa. Trato de difuminarme muy bien el maquillaje Y también de hacerlo suavecito porque No se trata de que nada más se lo pongas y ya como quede También hay que ponernos en el cuello Si traigo un joker por así me van a decir que soy única y diferente La verdad de todas las modas de las únicas y diferentes Me gustan mucho los jokers, me encantan muchísimo Bueno, ya acabamos, ahora sí, acabó el video Ya acabé Voy a ponerme un bolito Ay, ¿dónde está mi polvo? Ah, ya, ya lo vi Ehm, bueno Ocupo este Ocupo esta brocha Ocupo esta brocha Ocupo esta brocha Bueno, ya nos vamos viendo mejor Ahora me voy a poner un ruborcito Este color es como Es como un rosita Pero más como Es que no sé cómo explicarles Es como Rosita Tierra Ay, no sé qué estoy diciendo Ni siquiera tierra rosa Bueno, un rosita como Como color ladrillo Más o menos Esto no es un tutorial Para que luego no me vayan a decir Que si no sé Debe maquillar Ni nada Yo no sé maquillarme Lo admito No sé maquillarme Pero Le hago el intento Y Ahí voy Entonces Bueno, ahora voy a hacer mis cejas Que están bien pobladas Como pueden ver Pero No tienen Pues una forma Muy buena Entonces Voy a darle forma Con un lápiz Pero ni siquiera Se siente Mil lápiz Aquí está Aquí está Aquí está Tengo todos mis maquillajes Ya no sé polvo Se me rompió mi polvo Y todo mi maquillaje Está Ensuciado Sucio Per asociado Joáno ¿No? 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 ¿Verdad? ¿No? 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 Espero que te vayas a notar tanto en subirse. Porque sí. Gracias por ver el video. Ok. Vamos bien, vamos bien. Ahora voy a intentarme las pestañitas con cucharita. Que han crecido un poquito. No digo que mucho, pero sí han crecido un poco. Y este... Ayuda a que no se te caigan tanto las pestañas. Yo me desmaquillo con aceite de almendras. Los ojos llevo como 15 días haciendo... Haciendo eso. O sea, desmaquillándome con aceite de almendras. Y en verdad que funciona sobre mi punto de vista. Intentenlo. Les puede gustar. Estoy bien cachetona. Bueno. Ahora voy a ocupar el enchinador. ¿Por qué me he hecho una pestaña al ojo? Bueno, falta el arma. Bueno, yo voy a ocupar un rimel. Este es el dejeniquiti. Que tiene el cepillito muy delgadito y me gusta mucho. Es así. No, tengo unas mini pestañas en serio. Pero bueno, se hace lo que se puede. Sí. Ay, calma. Listo. Me hace que era un granito. Me hace que era un granito. Le toques lo que se puede. Me hace que era un granito. Ay, me voy a ser guineado los ojos. Bueno, ya lo he hecho. Uy. Y ahora solo el labial y ya voy a acabar. Bueno, ya lo he hecho. Bueno, yo creo que esta vez me voy a poner este labial. Este es el cromate. Está muy chiquito. A la madre. A su madre. Espérate, no. Creo que está muy fuerte. No, no manches, no. Está súper fuerte. A ver, espérate. Voy por papel. Falsa alarma. Ya me vi bien y se me ve muy chingo. Bueno, entonces. Este, bueno, ahora solamente me falta el cabello porque es un desastre. Pero, bueno, ya acabamos. Este es el resultado. Ya sé, el maquillaje no hace milagros. Pero bueno, me veo mucho mejor. Y miren, no les miento. Se está subiendo ahorita el video. Les voy a mostrar. Y ya tardó muchísimo el video en subirse. Entonces, es un problema poquito grande subir un video. Pero bueno. En fin. Espero que les haya gustado el video en sí. ¿No? Como quedé yo. Espero que les haya gustado el video. Nos vemos hasta el próximo. Chao.